que no vi no me acuerdo de las películas que no vi no me acuerdo de las películas que no vi que genio, realmente un jugador distinto no se acuerda ninguna película que no haya visto no se acuerda ninguna película por eso cuesta recomendar sigue Rafa en su mensaje no me acuerdo de las películas que no vi y por eso recomiendo una película que no vi ¿cómo es por eso recomiendo una que no vi? ¿cómo recomendás una que no vi? igual alguna vez hemos recomendado una película que no hemos visto me contaron todo el mundo, me contó y terminás como diciendo te la recomiendo a ver cuál recomienda Rafa pero el gigante tiene su manera no soy yo, sos vos sí, sí, soy yo Rafa la película se llama así y la máscara del zorro parte 2 con el español Antonio Banderas la pantera rosa parte 2 con el inspector Robinson Crusoe no, 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 no soy un wholly se escuchó una voz hay un guacho atrás Lo que le está soplando, el inspector Robinson cruzó. No, 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 Rafa, lo tuyo... Es impresionante lo que le estaban soplando de atrás. Impresionante, sí, pero impresionante realmente. Bueno, le gustan las segundas partes. La del zorro, amigo, que tiene 15 años. No, la de banderas, la leyenda del zorro, la 2, es del año pasado. Ah, sí. La segunda. Y la segunda de la Pantera Rosa, pero hubo una primera parte. La parte de las de Peter Celes hubo 5. Pero ahora... Y ahora con Steve Martin este año. No sé a cuál se referirá. No, no, tampoco. Y la otra igual, no sos vos, soy yo. Que la dijo al revés. No soy yo, sos vos. No, no soy yo. Yo soy Rafa. Soy yo. Soy yo. ¿Y qué le dijo a la persona que el Rafa estaba fumando? No, no, y fue para otro lado. Es edición no lineal. Bueno, después de Peter Celes, inigualable. La 1, la 8, la 9, la 2. Bueno, Peter Celes. Sí, 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 inigualable. Si juntás todos los mensajes... Se haría competir la Peter Celes, el papel de Steve Martin. Es imposible. Imagino. Imposible. Para mí, si juntás todos los mensajes de Rafa, en algún momento van a tener sentido. No sé, si vos juntás todos... Claro, como código la Vinci. El código la Vinci, sí. El código la Vinci. El código Rafa, te digo bien. El código Rafa. En un orden tiene sentido y es la verdad del universo. Ahora, el que los colecciona, el que junta todos los mensajes y decodifica... Otra que el genoma humano, ¿no? El que decodifica todo ese laberinto. Es más fácil el ADN. Para mí termina como este chabón, el que hacía de Gladiator. ¿Cómo se llama el actor? Russell Crowe. Russell Crowe. Una mente brillante. Así termina. ¿Qué tiene? Te pones a ordenar todos los mensajes de Rafa. Acá anda comprando a Blenpo, que hay que sacarle un poco de luz. Señores, hasta acá llegamos, ¿eh? 18.01 en la ciudad de Buenos Aires. Nos despedimos hasta mañana viernes, día de brindis, día de ochentoso, día de festejo para todos nosotros. El señor Javier Bravo, Juan Ferrari, Cabito Más Alcántara, Gabriel Sur, Matías Martín, se despiden. Hasta mañana lo dejamos con Ale Lacroix, con Paul. Buena música, buen regreso a sus hogares. Atención que en la Plaza de Mayo hay manifestación también en el obelisco. Sépanlo si están arrancando. Debe ser un quilombo el centro, la verdad, porque dos manifestaciones juntas de grupos antagónicos, por decirlo de alguna manera. Mil policías, calles cortadas, gente saliendo de laburar, que les sea leve una recomendación. Buena música, acá en Metro con Paul y Ale Lacroix y paciencia para el regreso. Hasta mañana viernes, ¿eh? Chao. El otro día, yo andaba con un... me habían prestado un estilo, cuando me había roto, me había el auto, me había prestado la gente, decía, un estilo. Equipadísimo. Entonces, obviamente, tenía ascensor. Y vos te acostumbras al ascensor, pues te acostumbras a marcha atrás, y vos sabés que cuando empieza a sonar, tenés el auto de atrás cerca y frenás. Después me subió a mi auto, que no, ah, el palo que le puso al de atrás. Una cosa. Mil disculpas, yo sé que en tono es terrible, pero... Metrodamp. Metrodamp. Nueve. Uno. Buenos Aires. Noventa y cinco punto uno. Vamos.